Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Ha salido Tour Lights Infinite, que es la cuarta entera gratis del ARPG de la desarrolladora XT, que fue lanzado en mayo de 2023. Bueno, pues la verdad es que tiene un nivel de popularidad bastante alto, ya que tiene hasta 6.500 jugadores simultáneos actualmente, y es una de las grandes tendencias que podemos encontrar en Steam. Tour Lights Infinite es un juego de exploración de mazmorras en el que el jugador controla a un personaje en un mundo de alta fantasía, muy parecido a las anteriores entregas de la serie Tour Lights. Desde un punto de vista isométrico de arriba a abajo, el jugador controla a un personaje para moverse por el mundo del juego, usando hack and slash, una variedad de armas, hechizos mágicos y habilidades para luchar contra monstruos, recoger nuevos objetos y tesoros y vender y comprar objetos para mejorar la seguridad de su personaje. Uno de los objetivos de estos diversos sistemas de progresión es crear más opciones de personalización para los jugadores. La verdad es que este juego lleva 14 años ya de éxito y salió allá por 2009, siendo un juego de temática fantástica que se desarrolla en la ciudad ficticia de Tour Lights y en las extensas cavernas y hordas cercanas, donde los aventureros exploran para recoger valiosos pótines y luchar contra hordas de monstruos. Bueno, pues la verdad es que desde entonces llegó Tour Lights 2 en 2012, el 3 en 2020 y el actual Tour Lights Infinite, publicado este año 2023. Bueno, como siempre estos juegos los podemos encontrar gratis en Steam para disfrutar y la verdad es que... está muy, muy, muy chulo. Vamos a darle caña, vamos a elegir el personaje, tenemos 5 personajes. El Berserkers. Aquí tenemos el guardabosques, que me muera mucho. Por aquí tenemos la llama de hielo yemina, fusión de hielo y fuego. Bueno, también tenemos aquí un herano, ¿no? No me fastidie. ¿Qué va todo eso este tío? El comandante moto. Y por último tenemos... Y por último tenemos... Y por último tenemos... Espíritu Póstumo Iris. Espíritu Póstumo Iris. Pues a mí me gusta el guardián, este... Las gajadas que voy a elegir a este. Y por la gloria de la familia Hermann. Se despediza de municiones especiales para proyectiles. Vale. Vamos a venderle aquí holandés. Y empezamos el juego. Y empezamos. 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 Encuentra la salida de la ilusión. Y se quita la salida de nuestra. Adquirir la habilidad núclea. Y se quita la habilidad núclea. Y una habilidad núclea. Adquirir la habilidad núclea. Felicidades, has recibido una habilidad de apoyo, pruébala. Disparo de hielo, disparo disperso, me vale, equipar, muy bien, daño por segundo tiene, ok. Abandon these ridiculous creations, the amber will give you endless strength. Ay, es casi señor, recupero los recuerdos de la bandana. ¿Por qué resistes? Tu pidiable mind is on the floor to the glass. Oh, son muertos. ¿Ya está? Ah, qué guapo. ¿Puedo cargar? Me antoca un poco. Ah, dos muertos. No tengo. Tengo lugar para pasar. Por aquí. Recargando municiones. A ver si estoy jugando por aquí. Rasco de hielo, eh. Vale. Y aquí, eh, la habilidad. ¿Puedo meter alguna más? Sí. Adiós. Adiós. Ra, ahí está. Un monstruo. ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ay, apuérdate! ¡Escupérate! A ver, ¿quién más apareció? Es complicado, ¿eh? ¡Venga, sí, sí! ¿Qué? ¡Me he matado! ¡Uah, qué guapo esto! Pero, escúchame, son muchos enemigos, ¿eh? Es súper complicado esto, ¿eh? Si no lo tendré puesto, entonces la actualidad no va a ser. ¡Sí, sí! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete al final! 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 ¡Suscríbete al final!